Desde la plaza de las Pasiegas, en el portadón de la Catedral de Granada, la verdad es que, siguiendo desde aquí las elecciones andaluzas, uno empieza a flipar en colores. ¿Tú te imaginas que gobernara la autodenominada Plataforma de Fuerzas de Izquierda o algo así? Resulta que los de Podemos, y unos verdes de no sé dónde, llegan tarde siquiera a inscribirse. Tal cual, ¿eh? Entonces resulta que solo ECU, los de Rejón y el partido de Izquierda Unida se pueden presentar en coalición. Los de Podemos, vete tú a saber qué hacen. Pero es que en estas, que otra cosa que se llama Adelante Andalucía o algo así, se presenta por su parte, que es Teresa Rodríguez, la mujer del Kichi. Estos son anticapitalistas y, como digo, van por su parte. Al final, el PSOE, Podemos, vete tú a saber, los de Adelante Andalucía y Andalucía por no sé dónde, que es la coalición esta a la que llegaron tarde los de Pablo Iglesias. Qué espectáculo, qué sainete, qué número, qué ridículo. ¿Te imaginas estos gobernando? No son capaces de llegar a tiempo a presentar la coalición. ¿Te los imaginas gobernando con lo que quede de la PSOE? Se presentan divertidas estas elecciones, divertidas y surrealistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!